hola bienvenido a otro a otro nuevo vídeo esto ya hice un vídeo con respecto a esto buscar número de teléfono pero con otra con otra dirección ahora encontré esta y te la quiero mostrar entonces como ve acá abc teléfonos puntocom yo busqué argentina acá me aparecen todas las provincias de la argentina supongan sé que yo busco en la guía teléfono de córdoba me van a aparecer todas las ciudades y todas las localidades de de la provincia de córdoba y ahí si picamos en el ejemplo este de anasumaran supónganse acá no va a aparecer bueno acá hay un lugar muy chico así que volvemos vamos a buscar otro más arroyito supongámonos y acá no va a aparecer todos los las personas los nombres personas de la localidad que tienen teléfono y si uno pica ahí va a aparecer la dirección y el teléfono de la persona eso sería en el caso de argentina si vamos hacia abajo tenemos podemos ver los teléfonos la guía teléfono argentina de brasil de chile de costa rica de españa de eeuu de méxico y de venezuela cualquier lugar de eso que piquemos por de españa teléfono de españa ahí no va a aparecer nos aparecen todas las provincias no sé cómo llaman ellos supongámonos que sean provincias vamos a abrir una de esas que sea como córdoba acá y ahí no van a aparecer todas las ciudades y o localidades y como en el caso reciente argentina vamos a poner que picamos ahí y ahí no van a aparecer los las personas que están que tienen teléfonos y picando en uno de ellos o en cualquiera que uno necesite va a aparecer la dirección y el número de teléfono de personas después que tenemos para buscar por persona explicamos ahí ponemos el nombre de personas que buscamos la ciudad o región supongáse que yo pongo acá que se yo no voy a poner cualquier cosa carlos y acá la ciudad o región yo pongo arenales 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 entonces ahí me va a aparecer arenales asturias arenales del sol elicante todos los arenales que hay y uno pone buscar y ahí va le va a dar también el tema de por dirección hay que poner la dirección acá y buscar la ciudad o región también vamos supongámonos acá eeuu ahí tenemos todos los estados y con todos los países que tenemos ahí abajo podemos buscar igual de igual manera bueno es algo sencillo es un poco lo que te quería mostrar tenés que jugar un poco ahí y ver cómo funciona en el caso cuando buscas por persona o por número de teléfono tenés que ponerlo tal cual como dice ahí según el lugar que llames fíjate el ejemplo tiene que estar puesto así por si no no te da y bueno espero que te sirva como siempre digo y me alegra que siempre me visites no dejes de compartir para que se benefician otros más la mayor cantidad de gente y si no te suscribiste y te interesa recibir nuevos vídeos te espero siempre con mucho gusto muchas gracias y nos vemos gracias